¡Gol de Giraldo! ¡Gol de Giraldo! ¡Gol de Santa Fe! ¡Gol de Giraldo! ¡Gol de John Velásquez! ¡La mandó a guardar el número 31! ¡Pero toda la jugada fue de Giraldo y Duque! ¡Hicieron la pared! ¡La popular toco y voy! ¡Toco y voy! ¡Desestabilizan la defensa de Alianza! ¡Y en dos minutos! ¡Oígame bien! ¡En dos minutos de la primera parte! ¡Santa Fe tiene uno! ¡Alianza cero! ¡Por ahora el líder del cuadrangular! ¡Y eso querido John! ¡Y eso querido Velásquez! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un gol!